Dímelo, dímelo, dímelo mi gente, estamos al tío, aquí Mafu, reaccionando al nuevo temita de Luigi el veterano, banda, el que es dominicano sabe que quiere decir esa palabra, ya sabes, te invito a que te suscribas al canal de Enfócalo Photography, vienen más reacciones por ahí, vamos a estar reaccionando a temas, a talentos nuevos, a artistas que ya están en la palestra y nada, vamos a chequearnos este videito del pana Luigi el veterano, díselo, van, hay, buena pinta, ajá, lo mango en la calle, que tú haces aquí, jajaja Hace rato que yo te suelte Ya no quiero coro con usted Ya no quiero coro con usted A mi lo que tiene es que dame banda Dame banda Esa palabra es Cuando por ejemplo Quien no ha tenido una novia tóxica Entonces tu le dices dame quieto mujer No te sigas metiendo mas conmigo Déjame, dame banda Dame banda Tú eres malito y te hiciste la santa El diablo tiene que venir y llévate Por involucrarme malvada El diablo tiene que venir y llévate Brutal Ey, van conjuntados Ellos dos con los pelos El como rojo y ella como azul La buena Diablo tiene que venir y llévate Por involucrarme malvada Pienso que tú no me merecías Me trataste como un pan Y yo por ti daba la vida Tirándote de noche Y tú no la ¿Ves? ¿Me entiendes? Uno José y José Y ella nada Con tus amigas Me cansé de todo tu cuento Y de todo tu porquería Ya yo Te di banda de camión Ya yo Sin ti mami estoy mejor Ya yo Conoce una mami nueva Que en la casa Conoce una nueva Y cuando uno conoce una nueva ¿Qué les pasa a la demás? Se odien Eso también nos pasa Por ejemplo Nos echamos novia Y entonces uno deja a sus amigos Le da banda a los amigos Más bien ¿Me entiendes? Y eso es Yo digo que culpa del amor Pero nada Pero si uno le da banda A sus amigos Porque está con la mujer Que uno quiere ¿Me entiendes? Me gustan las escenas Como las van cambiando Las transiciones del video Está duro el temita Exacto Tú la ves que no rompe Ni un plato Rompe toda la vajilla entera Búbodo Jajaja Jajaja El diablo tiene que venir Llévate por involucrarme Malvada Tú A mí lo que tienes Que dame banda Tú eres maldita Y si te la santa El diablo tiene Jajaja Se quédatela Veíndose su estrellita Jajajaja 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 El diablo que mala Tú fuiste Todavía no lo supero Yo de verdad pensaba Que era tu compañero Criticaba a tus amigas Siendo un desincero Pero fue que me di cuenta Que todas son un cuero Yo de ti banda mamá Yo de ti no quiero saber No quiero saber Yo de ti banda mamá Fue que me di cuenta Que yo era un DVD Yeah Yo de ti banda mamá Yo de ti no quiero saber Esa es la típica amiga La de ella Que también le mete cizaña Y es que tu mario Te está montando los cuernos Míralo bien Vigílalo Pendiente Y ella la que se lo quiere comer Quiere que tú le de banda A tu mario Vaya que dárselo No pero tiene Este maquito Tiene una buena voz Tiene muy buena voz Tiene que ser un monstruo Tirando rap El video parece sencillo Tú lo veas Y no está sobrecargado De nada La letra de la canción No está exagerada Está Nivelada Tiene sus buenos tonos Su buena vaina El que hizo el instrumental Le quedó brutal El diablo tiene que venir Llévate Por involucrame Malvada Tú A mí lo que tienes Que es darme Banda Tú eres malito Y sin de la santa El diablo Tiene que venir Llévate Por involucrame Malvada El pino y diamante Y la barrera Verla Allí viene corriendo Otra vez No te vayas Mi amor Mi gente Chamaquito Le mete duro Busquen ese tema En su canal Suscríbanse A su canal Suscríbanse Para que Se vacile En su buena musiquita Claro que yo estaba por ti Pero la gente se muere En los árboles se secan Y mi amor por ti Se acabó Yo soy Ligio el veterano Ligio el veterano Má Puto estudio Keep.com Produciendo Tembuso En Copiwa Argenic Novo evolución Evolución Copa ¿Qué te dije? ¿Viste la amiga? Le diste banda a tu marido Y fue ella detrás Que era así Con tu marido Brutal Ey Luigi El veterano Busquen ese chamaquito Síganlo en las redes sociales Suscríbanse a sus canales Para los nuevos temas que vienen Y vacílate Este nuevo tema Nuevo hijo Nuevo temita De esta heavy Banda Búscalo en tu canal de YouTube Se va a hacer Hola mi gente Esperen más reacciones Más furracionando Ya ustedes saben Sigan Y suscríbanse En el canal De Enfócalo fotográfico Bendiciones Llévatela